No sé dónde estabas, pero tú apareciste bella Dejé mi ventana abierta para que le entre tu luna Recorro tus ojos, pinto tu cuerpo, beso tu rostro, exploro tu aliento Con la corba tuya, dibuja mis manos que se pierden Tú eres toda sin cura, tú eres toda señora Mi cosa, mi luna, mi sol, mi calor, tú eres mi vida ¡Gracias por ver el video!